Gracias por continuar con nosotros, sábado 11 de diciembre del 2021, segundo bloque. Recuerde que es el Canal Nacional de Información SNI, un canal alternativo de YouTube. Cuando usted busque, busque, busque y no encuentre lo que usted está buscando, visítenos. Canal Nacional de Información SNI, tal vez lo encuentre. El número que está a la izquierda es mi número de WhatsApp, puede comunicarse conmigo, dejarme sus mensajes 24 horas y mi nombre es Willy Paz, estoy a su orden y produzco este espacio. Recuerden patrocinarnos en WhatsApp, en Patreon, si es que ustedes pueden. Vamos a entrar a un tema que ayer provocó el corre-corre de la prensa. También es un tema que tiene que ver con el Ministerio Público, es un tema que tiene que ver con las cárceles dominicanas. Es un tema que parece ser, se convertirá en uno de los temas de mayor seguimiento en los medios de comunicación debido a las argumentaciones, debido a la destreza de los abogados de la defensa y debido a la tenacidad del Ministerio Público. Me refiero al caso Medusa, ese es el caso en que está Jan Alain involucrado, Operación Medusa. Resulta que ayer el antiguo procurador general de la República, bajo el gobierno del presidente Medina, fue sacado del cárcel de Najayo para tratarlo supuestamente de una enfermedad que sufre, nefrítica. Eso dio mucho de qué hablar. Es algo que está en la palestra que ha dado muestras de que va a ser un caso mediático también, porque los actores manejan, de ambas partes, manejan muy bien el asunto mediático. Carlos Barcácer, quien es un abogado de primera, es el abogado de Jan Alain Rodríguez. Por eso decía anteriormente, si usted ve el cuadro de abogados de defensa de todos los procesos que el Ministerio Público ha señalado e imputado a funcionarios civiles y militares del anterior gobierno, es excelente. Y los fiscales, pues, no son malos, ni mucho menos. Pero Carlos Barcácer da una serie de argumentaciones que yo quiero traerla a colación ahora, para que ustedes se edifiquen o me edifiquen a mí a través del chat de qué suerte correrá este caso. Escuchemos a Barcácer. Se le hicieron los estudios del riñón. Tiene una afectación del riñón que requiere una intervención cada siete, ocho, diez años. Se hizo una primera intervención en los Estados Unidos, hace unos once años. Y ya requiere la segunda intervención. Se hicieron los estudios. Hay otros estudios también en cuanto a columna vertebral. Tiene entubada la columna con fuertes de los artríticos y lo mismo con problemas visuales muy graves. Ahora bien, esos resultados, tanto de riñón como lo de ortopedia, van a ser entregados mañana. Lo ideal hubiese sido que amaneciera, pernoitara y se entregaran los estudios para pasar a la segunda etapa. Bien, la Procuraduría General de la República no quiere que esté aquí, que amanece. Parece que hubo susceptibilidades. Él se queja de la actuación del Ministerio Público. Ahora, yo le saqué tres cortes. Tres, déjame ver. Sí, tres. Póngale atención a este corte, es corto. Donde él dice, lo importante es, y yo creo que por ahí va la defensa. Él habla de la enfermedad de Jan Alain, de los riñones, de que lo intervinieron hace 11 años y que él necesita tratarse en 7, 8, 9 años, 10. Es decir, pero es establecido que son 11 años que se operó, por lo cual hay que operar. Y aunque no lo dijo, pero había mencionado anteriormente que él se operó en los Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿estará la defensa buscando no solamente sacar a Jan Alain a una clínica, sino mandarlo a Estados Unidos para que supuestamente lo operen allá? Pero mírenlo ustedes. Lo importante para esto es que se sepa que lo de él no es un examen de rutina. Como quiso decir en un boletín, de forma maliciosa, la Procuraduría General de la República. No, a ningún interno le dan desplazamiento a un centro médico para fines de chequeo rutinario. No, la Procuraduría aceptó esto porque los médicos al servicio de la PGR confirmaron el cuadro clínico, que es delicado. En ese sentido, vamos entonces a prepararnos para que a él lo trasladen para su lugar de origen. Y los estudios secundarios serán practicados en otra... Ustedes lo vienen, yo no sé si usted tiene la misma opinión que yo. Él termina su intervención en la prensa. Para mí fue a decir eso, que a Jan Alain hay que operarlo y hay que mandarlo fuera. Pero él termina su intervención diciendo, acusando o calificando, mejor dicho, a Janie Berenice Reynoso y a Wilson Camacho como malvados. Los malvados siempre son así. Los malvados van en contra de la ciencia médica. No les interesa eso. Y ellos creen en el problema y quieren minimizar. Eso es así. Por eso hemos dicho que el tema de la libertad de Jan Alain se resuelve pelear. Pero doctor, el Ministerio Público no le ha... ¿Qué le ha dicho el Ministerio Público? ¿Por qué ya quieren trasladarle? El Ministerio Público envió una médica que está aquí presente, muy cortés. Ella solamente está cumpliendo órdenes. Esa señora no sabe lo que tiene Jan Alain. No obstante, una copia del informe completo ya lo tiene la Procuraduría. La Procuraduría en sí domina la situación, el cuadro clínico de Jan Alain. Pero no quiere, por mandato de Berenice Reynoso y de Wilson Camacho, no quiere que él amanezca aquí. Argumentaciones. Usted dirá si son válidas o no. Pero lo cierto es que hoy le salió a responder el Ministerio Público diciendo que al momento de ser detenido Jan Alain no dijo padecer de ninguna enfermedad. Y explicó que el sistema penitenciario lamenta que el privado de libertad se dedique a externar a informaciones falsas como estrategias de defensa. Eso lo expresa la señora La Combra, que es la jefa del penal de Najayo, Hilda Patricia Langom, director de Centros de Corrección y Rehabilitación, acerca de la condición de salud del ex procurador. El tema es delicado. Parece ser que el Ministerio Público no le ha creído mucho al abogado de Jan Alain porque él mismo acusa a Jenny Berenice y a Wilson Camacho de darle de lado a los argumentos y a las pruebas que han presentado los médicos de Jan Alain, que de hecho quería que se quedaran allá en la clínica Abreu. Pero el Ministerio Público ordenó y según el Nacional fue Miriam Germán. Él no menciona a Miriam Germán, pero según Balcácer no menciona a Miriam Germán. Pero si usted ve el Nacional de hoy, dice que Miriam Germán ordenó, ordenó, la procuradora, no menciona el nombre, la procuradora ordenó que regresaran al recluso a Najayo. Por eso digo que es un tema mediático. Si yo fuera fiscal no me lo creyera. Ahora, si el hombre está enfermo también, usted no lo va a dejar morir en la cárcel. Pero es tanto lo que se apela en República Dominicana cuando quieren sacarlo a un precio de cierta importancia, cuando lo quieren sacar de la cárcel, que está enfermo, que de hecho la opinión pública cuando le hablan de que fulano está enfermo en la cárcel, pues no se lo creen. Tal vez este caso sea diferente, tal vez no. Pero yo quiero traer a colección algo que el mismo Jan Alain sin que nadie se lo preguntara, justificando ciertas posiciones, externó sobre los presos en República Dominicana y las limitaciones que tiene. Vamos a ver. Son camitas decentes, digamos, pero son presos, o sea, son privados de libertad. Pero eso no significa que están privados de algún tipo de comodidad. Tienen la comodidad mínima que manda la ley porque tampoco es un resort. Lo que se quiere es lo que manda la ley, lo humano. Eso lo dijo él. No están en un resort. Y es muy fuerte. Yo entiendo... El estado psicológico de una persona que está recluida va variando. Inconscientemente cae en la defensiva. Esa salida de Jan Alain a tratarse su problema nefrítico le hace más mal que bien en términos psicológicos. Imagínese usted. Usted, como él dice, tú no estás en un resort cuando estás ahí. Es decir, estás limitado. Pero entonces, usted, aunque esté limitado, va acostumbrándose a esas limitaciones. Si está ahí solamente. Cuando él se vio en una habitación de la clínica Abreu, con mucho más comodidades, como la tiene en Najayo, porque es un plan piloto lo de Najayo para las cárceles en República Dominicana, que no están hacinados, pero tampoco tienen ningún tipo de comodidad, como él mismo explicó en ese corte. Y entonces usted se va a la clínica Abreu y tiene que retornar ahí. Otra vez al cuchitril. Entonces eso lo desmoraliza. Pero resulta que el señor Jean-Alain Rodríguez debe pensar en dos cosas. Él está en coerción. Y está acusado de desviar de actos de corrupción por valor de 6.000 millones de pesos. 6.000 millones de pesos es un poco más de 100 millones de dólares. Y de eso lo está acusando el Ministerio Público. Entonces, otra objeción que de seguro va a tener el Ministerio Público es que Jean-Alain no es como los políticos dominicanos que normalmente no hablan otro idioma, que normalmente no han salido de aquí, se han salido desde vacaciones. Jean-Alain estudió fuera. Jean-Alain tuvo que viajar mucho porque su familia de alguna forma estaba ligada al mundo diplomático. Estudió fuera, repito, habla varios idiomas y usted lo mete en Estados Unidos y sería pez en el agua. Con la gravedad de que el señor Rodríguez Sánchez intentó varias veces salir del país. Entonces, todo eso va a pesar no solamente en la Fiscalía, sino en los jueces a la hora de plantearse variar la medida de coerción. Eso jure lo que es así. Les cuento, amigos, cambiando de tema, no, tengo que sacar un tiempecito, espérense, tengo que sacar un tiempecito para saludar a todas las personas que nos siguen esta tarde a través del Canal Nacional de Información SNI donde siempre planteamos las cosas como son. Vamos a ver quién está en el chat. Jesús Soto nos da las buenas tardes. Desde los Alcarrisos en sintonía. Jesús, qué bueno que estés con nosotros. Domingo Castillo desde Washington nos saluda, nos bendice y dice que lo de lo de quién? Lo de Minier son patadas de ahogados. Sí. Dice que la defensa está desesperada. Condetre, Condetre nos saluda Mary Green Payano. Dice esos abogados lo que son es mentiroso. Carlos Rufino desde New Jersey. Aquí presente y recuerde denle enlay al programa. Eso a mí se me olvida decirle a la gente si usted está viendo este programa recuerde todos los días a las seis. No importa que sea lunes, que sea domingo, que sea sábado, que sea noche buena, que sea año nuevo. Si usted lo tiene en mente nosotros estamos a las seis. Yo sé que mucha gente en tiempos de Pascua pues tiene que cumplir con otras actividades pero si usted en su caso está conduciendo en tiempos de tránsito grueso donde no fluye muy rápido pues entonces una alternativa es eso que a través de su teléfono de su computadora usted puede entrar con nosotros. Erasmo Torres nos da las buenas tardes, bendiciones. Está con Fulcar reclamándole a Fulcar lo de la sentencia 415-16. Dice ¿Por qué no la pagas? Y así te evitas consecuencias nefastas. Dice Domingo Castillo ¿Cuántas vueltas da la vida? Mira cómo quedó Medusa. Margarita Soto dice entonces esa médica no es médica. No me alegro del mal de nadie pero está pagando toda la maldad que hizo. Rafael Paulino en sintonía desde San Pedro de Macorís Rafael la sultana del este municipio de Consuelo recordarle al ministro de educación que pague a Condéte Miguel Ángel Morillo Encarnación nos da las buenas tardes las buenas noches dice él tanto que se habla de respetar las leyes y el ministro de educación no paga una evaluación que es por ley que corresponde añade Miguel Ángel que aquí nada más hay ley para un grupo y para otros no síganme escribiendo en el chat a ver qué le parece le tengo que contar algún problemita que hay con el TLC de Norteamérica y tiene que ver con autos eléctricos el Toronto Star que es un diario canadiense trae una información interesante en el día de hoy es un cable de AP Association Press que dice ese cable que Canadá subió repentinamente el viernes las apuestas en su actual disputa de vehículos eléctricos con Estados Unidos amenazando con un aluvión de aranceles de represalia y una revocación de ciertas concepciones comerciales y relacionadas con los productos lácteos si el Congreso aprueba un controvertido incentivo para vehículos eléctricos fabricantes en Estados Unidos o fabricados en Estados Unidos en una severa carta dirigida a los dirigentes del Senado y a los líderes claves de los comités la vicepremier la viceprimer ministra Christian Freeland que la tengo por aquí para que ustedes la vean esa joven aún y la directora de la ministra de comercio de Canadá Mary N.G. ¿Qué dice? Prometieron poner aranceles a una serie de productos fabricados en Estados Unidos si la propuesta de crédito fiscal del presidente Joe Biden se convierte en ley la propuesta equivale a un arancel de 34% amigos míos sobre los vehículos eléctricos ensamblados en Canadá y tanto la viceprimer ministra como la ministra de comercio en Canadá indican que eso viola los acuerdos del tratado de libre comercio entre Estados Unidos México y Canadá están enfogonados en Canadá los ministros dejaron claro que si no hay una solución satisfactoria a este asunto Canadá defenderá sus intereses nacionales como hicieron cuando se enfrentaron aranceles injustificados sobre el acero y el aluminio canadiense explicaron ellos y eso si no más recuerdo Donald Trump lo quería meter a la mala y tuvieron que darle concesiones los ministros canadienses para que la leche de la parte norte de los Estados Unidos de Milwaukee y esa zona por ahí entrara sin arancel a la república perdón a a Canadá a Canadá miren que las disputas se arman en todos los lados en todos en todos los sitios no me quiero ir sin antes tocar el tema de la tragedia que ha pasado en Chiapas en México déjenme ver yo tengo esa información por ahí pero no sé bueno este esta es una de las víctimas de 54 que hasta el momento hasta el momento se han contabilizado cuando un furgón lleno de inmigrantes pues chocó con un poste de de un puente y esto ha ocasionado mínimo 54 muertes de entre ellos este muchacho con Alberto Soto que es de Cañafisto en la provincia de Peravia lamentablemente perdió la vida pasa sus restos pero no solamente él hay tres dominicanos más heridos hasta el momento que también son de la provincia de Peravia en estos días el director de inmigración había denunciado una mafia relacionada con la provincia de Peravia y como la trata de Blanca enviaba a muchas personas a Centroamérica a Nicaragua a Costa Rica y a Panamá creo que eran los tres destinos para luego iniciar un viaje terrestre y meterlo a a Estados Unidos por México y eso es sumamente peligroso en Centroamérica hay selvas en el trayecto a Estados Unidos se van a encontrar con los coyotes que son los que supuestamente lo introducen pero también se van a encontrar con desiertos van a viajar en una forma infrumana imagínese usted un fulgón que había más de 100 personas metido ahí uno arriba de otro eso es sumamente peligroso pues Migración había dicho yo no sé en qué está eso que iban a investigar sobre ciertas denuncias que habían tenido de mafias de trata de Blanca específicamente en la provincia de Perabio según el listín diario reportero del listín diario que está muy empapado de eso en la provincia de Perabio él habla que según la comunidad no eran esos cuatro los que estaban tratando de llegar al sueño americano sino que que habían más peravienses ahí cabe bien que le digan vanilejos de Baní y de las zonas de la provincia de Perabio esperemos que que los que estaban si son más no no corran la suerte por menos de Juan Alberto Soto este joven dominicano y fíjense fíjense esto que esto es muy llamativo tanto el oxiso como los heridos y hay uno que está de gravedad porque tiene lesiones en el cráneo son muchachos jóvenes jovencitos cuántos pueden tener esos esos muchachos 18 19 20 21 no creo que lleguen a 23 años ninguno y es lamentable eso es sumamente lamentable una desgracia ayer fue un tornado que arrasó 6 estados en los Estados Unidos un tornado una serie de tornados mejor dicho que arrasaron con el medio oeste de los Estados Unidos eso fue anoche destrozó por ejemplo eso que ustedes ven hay un almacén de Amazon en Illinois dejando dos muertos y un número desconocido de otros atraparlos el almacén a unas 15 millas al este de San Luis fue uno de los numerosos edificios dañados durante la noche cuando una serie de poderosos tornados arrasaron 5 estados matando al menos 70 personas y dejando cientos de millas de destrucción masiva siempre han pasado los tornados pero tantos así no sé eso es el cambio climático señores todas todas esas deformaciones del clima huracanes fuera de tiempo una serie de fenómenos atmosféricos usted diría raro pero cada día se hacen más normales fue producto de del cambio del clima producto de las apetencias humanas islas como esta van a ir perdiendo territorio paulatinamente y no dentro de 200 años ni de 300 años eso está aquí ya casi casi producto del deshielo en los polos y entonces la marea sube a nivel mundial de hecho hay muchas ciudades importantes en el mundo si usted se fija ciudades importantes importantes en el mundo siempre voltean los mares tienen un puerto tienen ese tipo de cosas tienen un río y la marea iba a aumentar también y se van a perder territorios pero el hombre no aprende hasta que no no se ve contra la espada y la pared hasta aquí por hoy el canal nacional de informaciones deseándole un feliz sábado y recordándole que todos los días estamos aquí en canal nacional de informaciones CNI todos los días a las 6 de la tarde en tiempo real hasta otra próxima ocasión bye bye